Miles de manifestantes del distrito de Pichacán y llegaron hasta la plaza mayor de Puno exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Baluarte. Vamos a ver pasajes de esta movilización. Gracias por ver el video ¿Qué tal como están seguidores de Pachababa Radio? En estos momentos miles de ciudadanos se congregan aquí en la plaza mayor de Puno. Queremos mencionarles que el día de ayer diferentes delegaciones de la zona sur de nuestra región ya arribaron a la capital, a la ciudad de Lima, para realizar la protesta respectiva. La situación que se está viviendo en nuestro país, ahí está también, como pueden apreciar ustedes, Comunidad Campesina Mi Perú, dice ahí con la bandera peruana. Ahí también está con la bandera de color negro, disculpen por la situación que hemos pasado aquí en la región de Puno, una masacre total allá en la ciudad de Juliaca. Queremos mencionarles también que el día de ayer ciudadanos han despedido aquí, han esperado a sus pobladores que se arribaban de la zona sur y ya pues han colaborado económicamente con también con refrigerios que les podían servir esto en son de protesta. Ahí vamos a tratar de dialogar aquí con algunos ciudadanos que saben, son de protesta. Ahí está, buenos días, estamos saliendo. ¡Alta compañeras, tú al paro! ¡Aquí seguimos compañeras! ¡Marilín Salina de Marque, inmediato! ¡Hermanos de Lima! ¡Puénete a la espalda! Bueno, estamos saliendo para Pachama Radio, ahora vamos a comentar un poco más, lamentable también la situación que se vive, ¿no? ¡Sus hermanos! ¡Pachama! ¡Puénete a la lucha! ¡Puénete a la lucha! ¡Puénete a la lucha! ¡Puénete a la lucha! ¡Nos está matando de hambre! ¡El gobierno corrupto termina a llevarse! ¡Cuántas, muertas más quiere! ¡Nosotros queremos nuevas elecciones! ¡Inmediata y nuestra Argentina a llevarse! ¿Cuántos pobladores están arriba de ahora? ¡Nosotros somos acá de zona alta! ¡Vaya desde la Naclieria, Jatucache, Tichiria, Cotiembos y Chacane! ¡Aca de la lucha! ¡Siempre por ahí en su pala! ¡Estamos presentes! ¡Estás bien, Cotitara! ¡Está la última! ¡Sí, vamos a continuar! ¡Vas a ser el último! ¡En la lucha es justa, hermano! ¡Gracias! ¡No es la situación que se vive en nuestro país! Yo, señor periodista, el pueblo de Pune, primeramente quiero hacer un saludo a nuestros hermanos del departamento de Pune, que estamos, que nos encontramos al pie de la lucha, que la señora Tina Duarte que se nos pete, pero que denuncie, señor periodista, el Congreso, no queremos verlo. Seguramente nuestras compañeras ya han viajado a una comisión para Lima, hasta que vuelva y nosotros no vamos a parar, señor periodista. Esa es nuestra meta, de luchar a ser último, señor periodista. Sí, pero hay grandes intereses al parecer, ¿no? Ahora ya, más antes decía que no se tenía que invadir a Lima, ahora ha dicho que quieren dialogar, ¿no? Hay doble discurso, ya no se lo puede creer nada. Sí, legalmente, señor periodista, eso es lo que nos quiere traccionar legalmente esta señora Tina Duarte, porque realmente a nosotros nos quiere convencer que he mandado 250 millones al sur, al departamento de Pune. Nosotros no queremos eso. Nosotros, el pueblo, queremos que denuncie ella, que se vaya y su Congreso. No nos quiere que nos manejen los 140 congresistas, está vendiendo nuestra patria y está vendiéndose ellos. Para nosotros, ¿qué hay, señor periodista? Eso es lo que pedimos nosotros, señor periodista. ¿Puedo decirle porque al final nos pierdan de qué? De que somos terroristas, que está financiado por narcotráfico, el contrabando, eso es lo que usted tiene. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Sobre eso, señor periodista, legalmente, nosotros hemos venido humildemente a hacer la fuerza a nuestros hermanos que han viajado a Lima. Nosotros no somos terroristas, ni tampoco somos criminalistas como ella. Ella sí es criminalista que nos ha disparado frente a la bala a nosotros. Ella como madre, si hubiera sido una mujer con sangre, como madre hubiera sentido al pueblo. Pero jamás ha sentido, si no es que de frente nos ha metido a la bala, señor periodista. Por eso es lo que el pueblo se ha levantado, señor periodista. ¿Cuántos hijos de nosotros ha muerto? Eso dirían serían sus hijos nuestros líderes, señor periodista. Gente inocente todavía. Inocente, señor periodista. Por eso ahora nosotros como campesinos vamos a levantarnos y no le vamos a dejar, señor periodista, hasta que renuncie, señor periodista, y su conjunto, su apongresista. Señor periodista, cuando eres más de repente, señor periodista, legalmente, cuando va a haber nueva reelección, la misma derechista se van a admitir. Nosotros queremos un gobierno transitorio que se arregle toda esta situación, señor periodista. Eso es lo que queremos, señor periodista. Muchas gracias. Bueno, ayer, señor periodista, se van a continuar en estos momentos, en su movilización respectiva, aquí en la Plaza Mayor de Puno, ¿no? Han venido de diferentes localidades, ahí está la comunidad de México, pero también ahí está Pichacán, y Pichacán y Larakeri también está presente, el día de hoy, aquí en la Plaza Mayor de Puno, ¿no? Ahí está también el SUTE provincial de Puno, ahí se puede apreciar en los banderolas Perú, te quiero, por eso te detiendo, ahí está también, alza tu voto, Perú, dicen, ¿no? Ahí, en las jaringas respectivas, aquí, en la Plaza Mayor de Puno, en la que se han concentrado, bueno, gran cantidad de ciudadanos, ¿no? Que están haciendo su protesta respectiva. Ya diferentes delegaciones ya partieron a la ciudad de Lima para que se realice la protesta respectiva, ¿no? En la mañana podemos apreciar también la delegación que recién también está saliendo a la ciudad de Lima. Ellos van en son de mente. A ver, vamos a conversar acá con nosotros. ¡Mamá! 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 ¿Qué tal, cómo estás? Estamos en vivo para Pecha Dama Radio. ¿No es lamentable lo que se vive en nuestro país, ¿no? Al parecer ya el sosiego, ya prácticamente la señora Dina Bulat ha perdido, ¿no? Ese sentimiento humano. Buenos días. Lamentablemente no tenemos una mujer. Debe ser una demonia, porque si fuera una mujer tendría un sentimiento por tantas muertes, por tantos desaparecidos. Con ellos, mayacuchanos, andahuaylinos, hermanos nuestros que hoy lloran con bastante dolor la muerte de sus hijos. Esta, no, presidenta, usurpadora, nadie la quiere. La detestamos. Debe renunciar por el bien del país. Sobre todo la protesta, la protesta lo deslegitima. No dicen que estamos financiados por el narcotráfico, el contrabando y la minería de la ciudad. ¿Por qué decirlo al respecto? Porque eso es una provocación. No se sabe cómo viene la realidad. Y ahora un señor periodista, no solamente esta usurpadora, también toda la sarta de ladrones de los congresistas han manifestado reiteradas veces que somos terroristas, que somos financiados por Evo Morales, que somos financiados por la minería y la lucha ilegal, que somos financiados por narcotraficantes. Todo eso es una mentira. Lo convierte a esa miserable en una persona ilegítima. No la queremos, fuera del Perú. Ustedes vamos a seguir hasta el final. Estaremos hasta el final, hasta que esa miserable deje nuestro país. Un mensaje para la delegación que ha ido a la ciudad de Lumina, profesor. Un mensaje para la delegación que ha ido a la ciudad de Lumina, profesor. Para nuestros hermanos valientes, a los cuales deseamos lo mejor, en acá, en Puno, en nuestras regiones, en nuestros pueblos, estaremos luchando. Si ellos vengan a tomar viva, nosotros tomaremos acá al ejército, tomaremos los aeropuertos, tomaremos lo que sea necesario para que esta miserable renuncia. Muchas gracias. Bueno, hoy a las declaraciones, en Chico, aquí, en lo que está, en la Plaza Mayor de Puno. Aún llegan más delegaciones a la Plaza Mayor de Puno, y como pueden apreciar ustedes, los madres también, que llevan la bandera, la bandera de nuestro país, la bandera también, mención de condolencia, en la familia Gansomas, en la ciudad de Cunhaca, Punta de Balas. Allí está también la bandera negra. Ahí están las madres, que el día de hoy se están congregando en la Plaza Mayor de Puno. Centro de Todos lados de Coyacachi, Sector Cucindo, también está presente en la lucha. Eso es lo que te podemos apreciar desde las canciones respectivas. Pichacán y Larakeri se han hecho también presente en la comunidad. Y Perú también ha llevado hasta la Plaza Mayor de Puno. A ver, quiero dialogar también con nuestros seguidores. A Vladimir Alexander, Fuerza Hermanos, la lucha continúa, no escriben ahí. Allá descubre también, que están mostrando su indignación en las redes sociales. Y sigue llegando más delegaciones de diferentes lugares, aquí a la Plaza Mayor de Puno, en antes conversábamos. Los dirigentes les han enviado su mensaje de aliento a los que han partido a la ciudad de Lima. Vamos a también saludar a Verónica Chalini, estimado también, Soprío, aquí desde la multiplataforma de Pachamaba Radio. Ahí también le dice él y su señor Vladimir Alexander, la usurpadora títere del fujilurismo. Tiene que renunciar. Ahí está la Asociación de Comerciantes 29 de Puno, ubicada en Quirón, Pucará, tercera y cuarta cuadra también. ¡Huevi Germán! ¡Huevi Germán! y y Vamos a mirar también a Javi Tunes, que ese pueblo unido jamás será vencido. La tristeza de Javi Parido, esa viva la lucha con un rapate al libre. Ahí está, como pueden apreciar ustedes imágenes, esto es lo que está ocurriendo aquí en la Plaza Mayor de Puno, jóvenes, madres de familia, bueno el día de hoy se está movilizando, se llegan a la Plaza Mayor de Puno. Ahí está Nelson Vázquez Vargas, también vamos a saludar a Vázquez que dice, vamos a pueblo del norte, se une alfada de Catamarca también. A Samuel Cáuna pasa que viva la lucha es justo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en la Plaza Mayor de Puno, diferentes delegaciones ongeladas a este punto. Para de esa manera ellos van a realizar su lucha respectiva y enseguida ya también ha iniciado el rol de oradores. Bueno, qué bueno que es, están pues ahí realizando las vidas respectivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Música Cuentos que mucha gente en las zonas argentinas están siendo ebligados, dice esa mentirosa, esa mafiosa de inavio muerto. Esa asesina no es presidente de nadie, debe ser presidente de esos asesinos policíos y del Congreso. Saludos, voy para el centro de la comunidad campesina. Quichillo, 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 a ver también para el centro por abajo de Ocachos. Ocachos, Pobloquechi, a ver Pichacane Baracani, a ver Pichacane, Mercado Santoro y Depuna de la Ciudad de Pana. ¡Cito! ¡Cito de la provincia! ¡Cito! 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 ¡Cito de la provincia! 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 ¡Cito de la provincia Gracias hermanos, hermanos, muy buenos días, hermanos de la región de Puno, hermanos de los rincones de acá, de mi región, que realmente este día se han unido, nos hemos unificado hermanos para poder apoyar a todos los hermanos que acaban de viajar a la ciudad de Lima. Ahora, hermanos, no solamente los hermanos del maristas están en Lima, están a nivel nacional de diferentes regiones, hermanos, y aquí en la región, en la ciudad, nosotros no podemos bajar los mares, hermanos. ¡Cazaca Puno! ¡Jale la pena! ¡Jale la pena! ¡Eso es el sentido de mis hermanos! Quiero dirigirme a ustedes, hermanos, como ciudadanos, como peorales de pie. Como su frío, como hijo, que especialmente nací en esta hermosa tierra. Quiero decirte aquí, hermanos, basta la esclavitud, basta los contratos, hermanos, que durante 200 años hemos tenido nosotros esclavizados en nuestro pueblo Perú. Dando el poder a unos cuantos políticos, a unos cuantos que realmente estaban saqueando nuestro país. Esto, el día de hoy, esto, el día de hoy, se dijo, basta, hermanos, esto acaba, caeo. Si nosotros no nos unimos, hermanos, esto nunca va a caer. La constitución política de los 93, hermanos, es más neoliberal que la constitución de Pinochet. Pinochet todavía, hermano, definitiva a su estado. Mediante, tal vez, sus militares reconocían que había asustado. Pero esta constitución política neoliberal realmente ha puesto en una esclavitud a mi país, a mis regiones, a mi región de Pinochet, a mis aymaras, a mi gente sufrida. Realmente, hermanos, nosotros no nos ha permitido. Basta los contratos de ley, basta el artículo 61 de la constitución política. Porque este señor Alberto Fujimori, gracias a través del apoyo del Fondo Monetario Internacional y gracias a la palabra de los gringos, hermanos, ha esclavizado a esta nación, ha vendido, ha privatizado todos nuestros recursos minerales, hermanos. El gas, el gas está vendido, hermanos, a empresas calorienses y europeas. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha escuchado, hermano, que Pinochet, en mi región de donde se hace bastante frío, se puede combatir con calamitas conflazadas? ¡Basta esas inmigraciones, hermanos! ¡Que aquí en mi región se tiene que combatir con clavefacción, con libras, con proyectos que realmente pueden sostener las necesidades de todos mis hermanos! Esto no lo vamos a permitir, hermanos, hasta este aviso, hermanos, este año de 2003 es año clave, es año clave de 2023, hermanos, porque este año y los inicios de 2024 vencen los contratos ley. Y es por eso que estos monarcas que se han incrustado en el poder no quieren soltar, hermanos, no podemos, hermanitos míos, permitir que esto suceda. Y también quiero decirles, hermanos, a ustedes que estamos en dueños, que estamos, hermanos, de luto, ¿cómo es posible que el presidente de Fancor pueda promocionar que haya candelaria? O sea que vamos a bailar, hermanos, los muertos, hermanos, mal, hermanos, ¿cómo es posible que este aviso, cómo es posible, hermanos, en el mismo depurso, se pueda vender, ¿cómo se puede vender un aviso, hermanos? ¡Siento ha sido, hermanos, hay que declarar a los personas más blancas en este aviso, hermanos! ¡Aguien, amigos! ¡Aguien, sabemos, hermanos! ¡Aguien, muchísimos impulsos, heridos! ¡Que vive, Puma! ¡Mira! ¡Que se que puma! ¡Gracias a tu! ¡Bien, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hay rol de oradores aquí... ¡El pueblo consciente jamás será sirviente! ¡El pueblo consciente jamás será sirviente! ¡Aquí tiene las banderas, amados! ¡Aquí tiene las banderas, amados! ¡Aquí tiene las banderas! Bien, hermanos, vamos a tomar la manifestación de las diferentes organizaciones. Bueno, vamos a tener también un representante de la comunidad campesina de Churro, también de los conflictivos y Chacani, supe a todos los que estén en el mercado central para que puedan manifestarse. Vamos a tener a una hermana que es autoconvocada, con su conciencia lo condeca que nos trae a los calles, porque ella sabe, si hoy ya no vamos a luchar, nuestros hijos van a estar esclavizados más 40 años, porque ese Congreso jamás iba, está haciendo su fastidio en el Congreso, quieren la reelección de Congresistas, de cameralidad, para que solo ellos se queden a curar, por lo menos por 20 años más. Hermanas, recibamos con fuertes palmas y banderas a una hermana y a Tijuana Pocada. ¡Suscríbete al Congreso! En este momento, yo pido, como Tucumbo Clara, que se debe de instituir la Constitución 79, para su nulidad de la Constitución 93, que representa a grandes poderes mafiosos, suena el grupo, ese debe ser nulidad, nulidad, anulada señores, viva el Perú, viva Pichajani, viva el Perú, viva el Perú, viva el Perú, viva el Perú, viva el Perú. Mi hermana es la actividad, la participación de una hermana autotecada. El Congreso de como les decía, en muchos días aprobaron darle confianza a un gabinete asesino, brindar a un violador, eso le preguntamos a esas personas que nos miran en las calles, cómo nos movilizamos, eso está bien señoras, señor, tú que estás sentado ahí, en la asombra, también han aprobado la reelección y decaminalidad en el Congreso para poder quedarse unos 20 años, eso está bien, que solo ellos se elijan como congresistas, porque tú hermano, hermano, ¿cuándo vas a querer?